Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a tu ratito con Mari. Pues bien, hoy os traigo la compra que os comenté en el vídeo anterior y os voy a enseñar todas las cositas que he comprado en el Family Cash y alguna poquita que compré en The Alps, pero muy poquita cosa porque solamente me hacía falta tú y ya de paso que entré, cogí dos cosas más, pero vamos, sin bolsa ni nada. O sea que ya os digo que fueron cuatro cosas. Lo del Family Cash sí que fue bien grande, así que vamos a empezar por lo que es el frío, por lo que es la carne y el pescado, ¿de acuerdo? La carne, el pescado y embutido. Entonces primero voy a sacar la bolsa del pescado, os lo enseño. Hoy os dejaré los precios por aquí, ¿de acuerdo? Y sí que el total del ticket os lo enseñaré al final del vídeo, ¿vale? Vamos a sacar la bolsita del pescado, ¡vamos allá! Mirad, primero os enseño los mejillones. Cogí una bolsita de mejillones y los dejé aquí en agua, ¿vale? Un poquito de agua con sal para que suelten porquería. No sé si podéis ver el agua, lo turbia que está. Todo, ¿la veis? Toda esta es la porquería que trae, ¿sabes? Bueno, porquería tierrecilla y cosas de esas. Esto me lo enseñaron hace mucho tiempo y yo siempre lo hago. La verdad, no cuesta nada ponerlos ahí, a lo mejor, un par de horitas. Si habéis ido a comprar por la mañana, pues lo ponéis un par de horitas mientras que hacéis alguna cosa y ya está. Yo le pongo dos cucharadas de postre de sal o una sopera de sal en un cuenco bien grande que lo cubra bien con agua fría, bueno, agua del tiempo y ya está, ¿vale? Ahora voy a sacar lo que tengo de pescado en la nevera y así os lo voy a ir enseñando. Voy a intentar cortar lo menos posible el vídeo, ¿vale? Así os voy enseñando todo y vamos haciéndolo. Venga, entonces vamos a ver el pescado. Que ya sabéis que eso siempre es un poquito lo más complicado por el tema de que manche. Ya sabéis que a mí el pescado, cero. Entonces voy a ver qué busco para ir poniéndolo encima y que no me ensucie más de la cuenta. Vamos a ver. Mirad, tengo aquí la tapadera de una bandeja que yo uso para cuando hiervo el arroz basmati, que lo hago para varios días. Siempre a lo mejor hago a lo mejor 450 o 500 gramos y tengo a lo mejor para tres veces de acompañamiento. Y lo tengo siempre en un tupper en la neverita y siempre está disponible el arroz y con la pasta igual. Tengo que hervir pasta, no la hiervo cada día, sino que a lo mejor hago un medio kilito de pasta, la pongo en una bandeja de estas grandes, en un tupper grande así tipo bandeja de este tamaño. Y ahí va la nevera y de ahí vamos apartando lo que necesitemos. Así lo tienes siempre disponible, no tienes que estar hirviendo a cada día o lo que sea. Entonces, vamos a ver, mirad, lo tengo en una bolsa, otra bolsa, todo por el tema de que ya sabéis que mancha. Ah, mirad, el pescado a lo mejor lo voy diciendo, estos son anillitas de calamar. Son anillitas, todo es fresco, eh. Son anillitas de calamar, fresco. Y tengo por aquí el ticket que está un poco deshecho del agua, pero así como del pescado que lo trae, pues yo os lo voy diciendo. A ver si lo encuentro por aquí, si lo encuentro. Lo que pasa es que mirad, hay que ir con paciencia o se rompe. Mira, el total han sido, a ver si se ve bien, 27,12. Veis familia, se enfoca bien, 27,12. Y las anillas de calamar han pesado un poco más de medio kilo, 630 gramos, sale el kilo a 5,99, con lo cual, esa bolsa de más de medio kilo me ha salido a 3,77. Está muy bien, porque yo compro a veces, hace mucho tiempo, desde que descubrí el pescado en FamiliCast también de precio, la verdad. O sea, comprabas la bolsa en Mercadone, a lo mejor te vale 3 y pico, 4 y pico, no me acuerdo bien, eh, de la calidad esta. No del chiquitito, sino aquel que es más grande y te trae medio kilo. O muchas veces no llega, son 400 o 450 gramos y no deja de estar congelado, que tiene esa capa de agua. Bueno, pues esta bolsa de 630 gramos, 3,77 euros y yo la verdad que con esta bolsa saco la mitad, bueno, un poquito menos de la mitad para mi niña, que os he dicho ya en alguna ocasión que le gustan mucho los calamares y el resto para mi marido y así tiene un par de noches para pescado, que ahora está con la semana del pescado. Venga, pues esto por un lado. Mirad, esto es un bacalao que lo preparan ellos fresco a las finas hierbas y entonces tú le pides la bandejita, hay dos trocitos, ¿veis? Hay dos trocitos. Y ellos ya lo adoban y está muy bien, la verdad. Y además entran por los ojos, ¿sabes? Porque te acercas a la pescadería y aparte de ver todo lo fresco, pues tú ves el salmón, por ejemplo, había trozos de salmón con miel y mostaza, este que es a las finas hierbas, había brochetas de gambas y sepia, había un montón de cositas así, adobaditas, aliñaditas, muy bien. Y entonces, estos dos trozos de bacalao a las finas hierbas, miren, mirad, el kilo salía 12,99, pesaba 235 gramos esos dos trocitos de lomo y me ha salido por 3 euros con 0,05 céntimos, ¿vale? 3 euros con 0,05 céntimos. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Emperador. Uy, este chorrea, chorrea, verán que he tenido un accidente, no comprendo por qué tiene que chorrear tanto, si lo envasan en bolsas, perdón, lo envasan en bandejas, pues es que chorrea y chorrea. Mirad, es una de las cosas malas que tiene el fresco, que va chorreando por todos los lados. Vamos a ver, el emperador al corte, a 10,99 el kilo, este trozo pesa 325 gramos, 325 gramos pesa. Mirad, es un buen trozo, ¿eh? Es un buen trozo, más o menos, medio dedito, bueno, sí, según por dónde se corte, porque por aquí lo veis, sí, casi un dedito, de grueso. Y este ha costado 3 euros con 0,57 céntimos. Ya os digo que iba el kilo a 10,99, pero claro, es tan ancho, tan grande, que por muy fino que lo corte, pues... Vamos a ver, ¿qué más? A ver, calamar de playa, veo aquí, calamar de playa, he cogido un par de calamares, un par de calamares. El kilo estaba a 6,99, pesan, de los calamares que os voy a enseñar a continuación, pesan 790 gramos y me ha salido a 5,52. Y con estos dos calamares mi marido puede cenar 3 veces, con esto de la semana del pescado, pues para 3 noches tiene. Entonces, lo voy a abrir para que lo veáis, porque la verdad que si en la bolsa no lo vais a ver muy bien. Así que voy a buscar un cacharrito para ponerlo y que podáis verlo, porque es que si no, no se aprecia bien en la bolsa. La verdad, a ver, vamos a ver. Están muy bien, mirad, mirad que calamares, frescos, está súper bien, súper bonito está. Mirad, ahora se vacía de tripitas y todo, se lo vacío los dos, lo hago así en cortecitos, lo divido para 3 días y él pues se lo hace a la planchita con ajito y perejil y ya está. Se lo hace él o se lo hago yo, eh, chicas, que mi marido se apaña muy bien, la verdad. Él con las cosas de comida, a lo mejor para hacer un guiso y esas cosas no, pero para hacerse su pescado que sabéis que a mí me da mucho asco y tal, yo se lo hago. Pero él se fija y ya luego se lo hace él. Voy a lavar las manos un momentito. Vamos a ver. Que no encuentro un trapito, vamos a ver. Mirad, ¿qué más tenemos por aquí para sacar? Creo que quedan un par de cositas. Atún. Mirad, qué majo es el atún. Mirad, qué trozo de atún más majo. Buenísimo el trozo de atún. Mirad. La verdad que a mí me gusta la pinta que tiene, pero no me lo como. Mirad, qué buena pinta. Un trozo de atún fresco al corte. Mirad. Chulísimo, precioso. Pues el atún, este trozo de atún. Mirad. Este trozo, 4 euros con 44 céntimos. Ya habéis visto lo grande que es que hay para dos personas perfectamente. Son casi 400 gramos a 11,99 el kilo. Ha salido a 4 con 44. Genial. Para dos personas habría más que suficiente. Y la última cosita que me queda, la última cosita de pescado, a ver, la última cosita de pescado. Perca. Es un filete de perca. De 370 gramos el filete a 11, no, perdón. Filete de perca, sí. A 15,99 el kilo. A 15,99 el kilo. Tres, 305 gramos sale a 4,4 euros con 88 céntimos. Mirad, que filete más majo, mirad que filetaco, más majo, mirad. Mirad que filete. Mirad que filete. Este a los niños también le gusta, eh. Yo lo corto así, de ladito, y voy sacando filetes. Perca. Esto viene siendo como el mero, si no me equivoco, eh. Si no me equivoco, como el mero. Entonces, bueno, como ya tenemos el pescado, ahora sí voy a hacer un corte para recogerlo todo y voy a sacar el embutido y la carne. ¿Vale? Hoy la carne no la he comprado, lo que es al corte, en la carnicería. Hoy la carne, porque como todavía me queda un poquito de la compra anterior, eh, entonces hoy lo que he comprado ha sido todo en bandejas envasadas. Ahora os lo voy a enseñar. Ah, bueno, mirad. Quería comentaros que aunque yo compro el pescado fresco, yo lo congelo. Pero prefiero comprarlo congelado. O sea, perdón. Pero prefiero congelarlo fresco a comprarlo congelado. Porque cuando lo compras congelado, ya sabéis que lleva un mogollón de agua. En cambio, cuando lo compras fresco, pues no. Entonces, yo tengo estas bolsitas normales, que compro donde pillo, eh. No tengo yo miramiento. Si voy a un bazar, lo compro en un bazar. Si voy a Mercadona, Mercadona. Si voy a Lidl o Aldi, pues ahí. Si voy a FamiliCast, donde sea, da igual. No me importa. Entonces, yo pongo una bolsita de estas. Ahora, meto el filetito ahí. Hay veces que las tengo de zip. ¿Veis? Y así, como ya ha perdido toda el agua, yo ahora lo cierro bien. Ahora lo pongo en la mesa, lo aplazo un poquito y lo tengo para congelar. ¿Veis? Entonces, por ejemplo. Por ejemplo, el filete de perpa. Yo lo que hago es que lo congelo todo junto. Como los calajamares, por ejemplo, que os he dicho. Que yo los troceo y mi marido cocina para tres días. Pero eso no significa que lo congele en tres bolsas diferentes. Yo lo congelo en una. Y entonces, el día que se saca, mi marido dice, pues por ejemplo, venga, vamos a sacarlo él. Voy a comer calamares. Se saca la bolsa de los calamares, lo arreglamos, lo limpiamos, se lo hace toda la plancha. Y una vez que ya está todo hecho la plancha, lo divide en tres días. Y así no tiene que estar cada noche haciéndoselo. Entonces, claro. Habrá gente que le guste. Así, de esta manera. Habrá gente que no le gusta. Pero bueno, también si os puedo aportar alguna idea. Porque la verdad, que antes que se lo hacía cada noche, era para mí un suplicio. Porque no me gusta y el olor y todo. Y así que por lo menos si se lo hace una vez y tiene para dos o para tres días, jolín que bien. ¿Veis? Pues así ya todo esto yo lo tiro. Porque esto ya está colocado. Poco más bolsas. Las tengo aquí. Mirad, ¿veis? Pues yo la tengo ahí detrás del mueble, que tengo un enganchito de estos. Y ahora venga, pues cojo otra. Esto, esta bandejita la voy a meter así. Porque no chorrea ni nada. Está muy bien. Venga. Pero por ejemplo. Y los calamares creo que él se los va a hacer hoy. No lo sé. No, estos no. Los que va a hacerse son los otros. Esto los meto aquí. Y también los congelo. Así. Los congelo tal cual, ¿eh? Luego el día que los saco para hacerlo ya se limpian y todo. Así tal cual. Y esta bandejita para afuera. ¿Qué más tengo para colocar? Este trozo. Venga, también. Y de paso os lo voy a acercar. Porque como antes os lo enseñé de la bandejita, prefiero ahora los agua de la bandejita y os lo enseño. Así lo ven mejor. Mirad qué trozo. Mirad. Mirad qué trozo más majo. Majísimo el trozo. Majísimo. Pues a la bolsita. Y lo colocamos. Ya está. Yo lo dejo ahora todo aquí. Ya estamos aquí. Ya he preparado lo siguiente que le lleva a la nevera. Entonces os lo enseño y enseguida lo guardo. Esto sí que tendré que ir diciendo o poniendo por aquí los precios, ¿vale? Porque así lo mirad en el ticket y os lo voy poniendo, como os he dicho. Nuggets del pozo de pechuga de pollo. Que no tiene ni punto de comparación con los nuggets congelados, ¿eh? Pero nada. Y este paquetito es de 320 gramos. Pone que vienen 16 nuggets. Esto por un lado. Vamos a ver. Tenemos aquí hamburguesas de pollo con espinacas. Que la verdad que están muy buenas. Muy buenas. Son de 100 gramos cada una, ¿eh? Pues un paquetito de dos. Aquí está. Luego de ternera. No sé si habéis probado alguna vez los extra tiernos del pozo, pero son una pasada. Tanto el lomo como el adobado, como cualquiera de los extra tiernos. Es una pasada. Es una delicia, ¿eh? No tengo ni idea cómo lo harán, pero la verdad que se nota mucho a la hora de cortarlo en el plato. Y los niños sobre todo. No tiene nada que ver, por ejemplo, un bistec de ternera de estos. Que un bistec de ternera del carnicero que te corta. ¿Está tierno el del carnicero o si la ternera es buena? Sí. Pero es que esta es mantequilla pura. Se derrite entera. Entonces he comprado dos. Como va el peso, uno sale a 5,43 y otro a 5,28. Este ya os lo digo. Que el kilo iba a 9,95. Y si os fijáis bien, ahí lo pone. Me enfoca bien. A 9,95 el kilo. Espero que lo veáis bien. A 9,95 el kilo. Y dos bandejitas. Porque como ya os he comentado que va a venir mi hija de vacaciones, lo más seguro es que venga el hoy. Y pues como está a punto de venir, no sé si vendrá ya mañana o pasado, pues entonces ya tengo aquí cositas. Mira, hamburguesas de pago del pozo. Mirad. Vienen 12. Sí. 12 sin gluten, sin lactosa y la verdad bien. Creo que salían a 4,99 pero os voy a dejar el precio por aquí. Yo creo que está súper bien. A ver, que es una docena de hamburguesas. Me he cogido también una bandejita de champiñones, una bandejita de yérgolas cortaditas. Creo que las yérgolas estaban a 99 céntimos. Igualmente os lo dejo. Mirad. Soja germinada. Y diréis, Mari, ¿qué vas a hacer con la soja germinada? Pues voy a hacer los fideos de arroz que os he prometido la receta. Y la otra vez los hice sin soja, pero la verdad que si le pones la soja, el plato queda muchísimo más oriental y muchísimo más bueno. Pues he comprado un sobrecito de soja fresca. He cogido un paquete de Petit Suisse de estos, del, no sé, Yoko o Danonino. Es que como los niños, venían 6, pero como los niños se han comido los 2 primeros, pues ahora no sé de qué marca era. Pone Yoko, pero no sé. Bueno, en fin. Unas gelatinas normales que a mis hijos les encantan. Una bandejita de tulipán de La Grande. Las rodajas estas de provolone, no sé si las habéis probado, pero están deliciosas. Las metes en un cacharrito con un poquito de azúcar moreno y las metes al horno a gratinar. Qué bueno, delicioso para dipear o vamos, o para poner luego en un pan tostadito así, geniales. Para una nochecita he comprado los cubiquesos estos pues para ensaladas. Para ensaladas o lo puedes poner en medio para picar con unos palitos, genial. He comprado de la Casa Santé este paquete que son de 400, 450 gramos de mezcla de 4 quesos. Genial para la pasta, si hacemos pizza, para cualquier plato que le quieras poner así una mezclita de queso, es genial. Eso por un lado. Luego, tengo aquí unas uvas sin semillas blancas que nos encantan. A mis hijos les encantan las uvas sin semillas. Y la verdad es que van genial porque yo se las meto para el cole y todo. Vale, que ahora cogen fiesta del día 1, o sea desde mañana hasta el día 12. El día 12, a ver en el calendario. Sí, el lunes 12 de abril vuelven otra vez al cole, pero bueno, da igual. Kiwis, mucha vitamina con el kiwi. Fresitas, qué buenas, fresitas. Un kilito de fresitas, súper ricas, una súper pintaza, las mires por donde mires, no ves ninguna machacada ni nada. Pintaza de fresas. Además vienen días festivos y para echarle alguna a un gin toni, ya tú sabes. Pues hala, ahí, ¿qué más? He cogido un kilito de tomate normal, de este maduro. Mirad, mirad, este os puedo decir el precio. Un euro con 41. Estaba el kilo a 1,39. Como pesa un kilo 15 gramos, pues 1,41. Porque quiero hacer un poquito de gazpacho. Porque con tanta calor, la verdad que ya apetece. ¿Qué más? Tengo aquí dos lechugas y cebers, que si no me equivoco están a 69 céntimos. Si fuese otro céntimo, si no me equivoco están a 69 céntimos. Si no fuese 69 céntimos, os lo pondría por aquí. Si no os tomo nada, familia, es porque son 69 céntimos. Y de frescos, de frescos, a la calabaza. He comprado así media calabaza de este tipo violín. Un euro con 14. Son 910 gramos y está el kilo a un euro con 25. Perfecta para hacer un purecito. Genial. Así con un poquito de apio sale súper buena. Bueno, ya tenemos aquí a Alicia. Mira, entra. Nos van a enseñar las medallas. ¡Guau! Si te pones para atrás, ¿eh? Me he abierto el juego. ¿Y eso qué? ¿Es un regalo? Sí. ¿Un regalo de qué? Ah, lo de los Juegos Olímpicos que estabais explicando. Vale. ¿Y esa medalla, por qué la has ganado? Jugando. Jugando. En lo del cole. Y mamá, he salido. Qué chula. A ver, mirad. Vamos a enseñarla. ¡Frí, está tocando! Ay, que estoy muy fría porque estoy tocando la compra. A ver. Mirad, chicos. ¡Cogí en la! De los Juegos Olímpicos del cole. Un momentito. El cole. El 31. Aquí arriba pone el cole, que eso, ¿qué más da? Pero ves que es del día 31 que es hoy. 31 de marzo del 2021. Mamá. Mirad qué bonada. Pues está muy bien. ¿Te acuerdas que me tocó bailar con una compañera? Sí. Enfrente de todo. Sí. Pues he bailado. ¡Bravo! ¿Y les ha gustado? ¿Os han aplaudido? Sí. ¡Choca! ¡Bien! Genial. ¡Bravo! Venga, pues voy a seguir enseñando a la familia y la comida. Vale. Yo me voy. Espera, que lo meto en la nevera. Vale. Mételo en la nevera. Con el próximo. No, no cuesta nada. Ya lo meto yo ahí. Pues vale, mamá. Ahí te la dejo. Hasta luego. Bien. Metemos en la nevera el huevo de Alicia y Ada. Bueno, pues esto fresco lo voy a recoger y seguimos. ¿De acuerdo? Bien. Ya he recogido todo lo que era carne y lo que eran frescos y tal. Ahora que estoy acordando yo, os iba a enseñar el embutido y no lo he sacado. Os voy a enseñar unas cositas que tengo aquí y entonces luego voy a ir a buscar el embutido que creo que lo tengo en la nevera de fuera. Claro, yo estaba solamente con este, estaba ahí un poquito despistada. Mirad, esto es pan de aceite. He cogido dos. Dos. Pero que en cada bolsa vienen cuatro barritas. Esto lo hacen cada día. Si va por la mañana tienen la suerte de pillarlo. Pero ya mirad, cuando yo salí del supermercado Family Cash a las doce y cuarto ya pasé por caja y me dio por mirar y ya no quedaba ni una sola barra. Fuera tienen la panadería también. Entonces hay veces que si no tienen dentro en el expositor, dentro del supermercado, tú puedes ir fuera a la panadería y hay veces que hay. Pero generalmente este vuela. Entonces, normalmente también os digo que suelo comprar molletes. ¿Por qué compro los molletes? Bueno, porque son individuales. No, porque yo esto lo corto y lo convierto también individual. Pues compro molletes porque como normalmente voy a comprar por la tarde, pues por la tarde esto ya no hay. Y yo el mollete ya os enseñé en el otro vídeo de compras que los compro congelados. Os dejaré el enlace al final de este vídeo para que vosotros lo veáis. O en la cajita de descripción, en uno de los dos sitios os lo voy a dejar. El otro vídeo de compras ya veréis que eran tres molletes a un euro. Vienen congelados y yo los termino de dar un golpe de horno y se terminan de hacer y quedan recientes, recientes. Pero este me gusta comprarlo más. Si voy por la mañana me encanta. Ahora mismo, no sé deciros el precio, lo pondré por aquí arriba, pero sale muy a cuenta. Aparte son grandes, ¿eh? Mirad mi brazo. Mirad. Más o menos. Y está súper, súper blandito y aparte tiene un sabor súper especial. No tiene un sabor a pan normal, la verdad. De estas dos. ¿Qué más? Antes con los frescos se me ha colado esto. Es que a ver, es que han sido muchas cosas y las tengo metidas por ahí por diferentes bolsas. Pero hoy estaba la cebolleta súper maja y súper bien de precio. Si está bien de precio, si está económica, yo prefiero comprar cebolletas antes que cebollas. Ale no ha venido a saludaros porque no ha venido. Me ha dicho mi marido que se ha quedado por ahí jugando a fútbol con los amigos. Porque si no ya sabéis que él entra por casa y si estáis vosotros, ellos vienen rápidamente, acto seguido de entrar y venir a saludar. Y dos manojitos de cebolletas. Mirad qué majas son. Mirad qué majas, mirad. Mirad qué foto. Mirad qué majas son. Pues dos. Dos manojitos. Vamos a seguir. ¿Qué más hay por aquí? Ah, esos parraguitos. Estaban hoy económicos. Si tengo que comprar cosas, si están económicas, mejor. Me gustan más. Si no, y las tengo que comprar, pues las compro. Pero bueno, si están económicas, pues me gustan más, la verdad. Pues un manojito. Este sí que me acuerdo, puedo decir, que sale a 1,99. Son medianitos, ¿eh? No son gordos ni finos del todo. Son de los medianos. 1,99 el manojito. ¿Qué más hay por aquí? Por aquí hay unas patatitas. El Valle. No sé si las conocéis. A ver dónde las hacen. Vamos a ver en Villena. Villena. Alicante. Mirad. Creo que he comprado dos bolsitas de estas. Pero bueno, como tengo un pequeño caos. Por aquí en el medio. Sí, dos. Ya he encontrado. Mirad. Dos bolsitas. Aquí tenemos más cositas. Que ahora les voy a enseñar. A ver. Si esta bolsa ya está vacía. La he hecho para afuera. Luego ya recojo todo. Mirad los platanitos. No es que estuvieran muy maduros. Pero bueno, con la calor que hace. Esto en un par de días están amarillos. Toda esta bolsa. Que son dos kilos. Ciento ochenta gramos. Ha salido a un euro con noventa y cuatro. Está el kilo a ochenta y nueve céntimos. Súper bien de precio. Súper bien de precio. El arroz basmati. Que es el que usamos en casa siempre. Una de arroz basmati. Porque todavía tengo una ahí recién abierta. Así que. De arroz vamos sobrados. Sacarina líquida. Que es lo que usamos para todo. Ya no es por el engorde o por no el engorde. Es que ya es la costumbre. Yo ya no podría tomarme un café con leche. Por ejemplo. O una infusión con azúcar. Es que ya lo noto con tanto dulzor. Que es que no me gusta. Necesito ponerle un chorrín de esto y ya está. Es dulcorante. He ido ahí a la marca de la casa. Por ejemplo. Que es eliges. Pues eliges. Que voy al Mercadona. Pues del Mercadona. De la que sea. De la marca que sea del supermercado. No suelo comprar de marcas. A no ser que esté súper rebajado. Y entonces pues aproveche. De estas os enseño una. Pero realmente he cogido dos. De botas de legumbres cojo dos. Dos de alubia blanca. Ya cocidita. Así cualquier día. La vacía. Yo siempre la juego un poquito. Y ni que sea salteadita. Con un poquito de cebolleta. Y un poquito de bacon. Un poquito de ajito y perejil. Y súper buena. Al lado podéis hacer alguna salchichita. Un franfum. Un fletito a la plancha. O lo que sea. Es genial. Vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? Pues me he comprado. Unos cuantos de quesos variados. Que ya os he enseñado. Pero ahora os enseñaré más. Pues he cogido también. Variado de piquitos. Para alguna noche. Pues hacer así. De cena. Pues un picoteo así. De quesitos diferentes. Que siempre. Me gusta comerterlo con piquitos diferentes. Por ejemplo. Con las galletitas estas. No sé si habéis probado el queso con este tipo de galletitas. Pero está genial. O sea. Es un acompañamiento para el queso. Genial. Pues un paquetito de estos de galletitas. Estas son económicas. También es de la marca Eliges. ¿Veis? Marca Eliges. Y esto. Aunque ponga un euro. Os dejaré el precio aquí. Porque es más barato de lo que pone. Hay muchas cosas que te pone un euro. Pero luego no es un euro realmente. Cuando pasas por caja. Mirad. He notado aquí como. Menos mal que la bolsa está cerrada. Porque he hecho aquí un boterón de antes del pescado. Que me ha chorreado. Pues eso. Imaginaros. Imaginaros. Que tendré que pasar. Un poquito de spray. Con las tres brujas. El limpiador. Ese olor no. No. No lo soporto yo mucho. Dos pepinos. Para el gazpachito. Que os dije antes que había cogido tomate para el gazpachito. Pues pepino. Dos pepinos. 65 céntimos los dos. El kilo 109. 595 gramos. Va dos veces. Pues no le voy a echar un pepino entero. Que tampoco. Tampoco me gusta con tantísimo sabor. Hace tiempo ya que no compraba nata para cocinar. Pero mira. No sé por qué últimamente me está viniendo mucho a la cabeza los espaguetis a la carbonara. Que hace que no los como. Pues puede ser perfectamente un año. Pero perfectamente un año. Y no sé por qué. No sé si es que el otro día había una peli. Que se estaban comiendo unos espaguetis o algo así. En fin. Me imagino que a vosotros os pasará también. Si os meten la cabeza. ¿Veis algo? Y decís. Ostras. Yo quiero. Pues eso. A ver. Huevos. Veinticuatro. Creo el formato familiar de huevos. Son los medianos. A ver. Sí. M de medianos. Están aquí. Voy a coger más cositas. Ah. Mirad. Tengo también arroz sushi. Que ya os comenté. Que una vez cada dos o tres semanitas. Me gusta hacer arroz sushi. Pues una. También. De arroz sushi. Un poquito de picoteo. Para cualquier hora. Y más ahora que vienen días festivos. Con. A media mañanita. Bueno. A media mañanita. No. A mediodía. Con algún. Para hacer un aperitivito. Y esto. Creo que también es de aquí. Es valenciano. La albufera. Pues sí. A ver. ¿Qué más? Una bolsa de laurel. Lo he comprado de la marca Dani. Porque de la marca del súper. No lo he encontrado. Y creo que valía 60 céntimos o así. Si no es el precio. Ya os lo dejo por aquí. ¿Vale? La infusión. Que se me terminó. Y a mí me gusta tomarme una de estas por la tarde. Es más que nada por el sabor. Porque ya sabemos que por una infusión. Por una infusión no vas a conseguir nada. Pero el sabor me gusta bastante. Y así que. Pues me gusta tomármela. Voy a colocarla por aquí. ¿Qué quieres? ¿Dónde lo he encontrado? Las galletitas. Nada. Me las quedo yo. Mirad. Que Alicia es que se la había llevado. Porque me ha preguntado si se las podía comer. Le he dicho que sí. Evidentemente. Para eso se compran las cosas. Para comérselas. Pues de estas he cogido dos. Y estas sí que os digo. Que estaban a 39 céntimos en la bandejita. Mirad. Ya que está abierta. La saco. Está ahí metido en la nevedad. Mira ahí en el lado. Vale. Pues este tipo de galletitas. Las chips estas. Las chips estas. Las galletitas. Aquí está. Estaban a 39 céntimos. Y he cogido un par de paquetitos. Mirad. Si apenas se ha comido nada. Si ha comido creo que dos o tres nada. Pues de estos. Veis uno. Pero son dos. Dos paquetitos. ¿Qué más? Ah. He comprado también palitos de estos. Estos palitos saladitos. Por el tema que os comenté antes. Para picar con el queso. Son de estos largos. Y así. Sobre todo con el queso ese que os he enseñado. Para dipear. Quedan genial. Mirad. De leche. He cogido dos paquetes. Nosotros usamos dos tipos de leche. La desnatada con calcio. Veis que es de la marca también del supermercado. Eliges. ¿Vale? Pues este paquetito para los niños y para mí. Y la bebida de soja desnatada. Que esta es la que toma el marido. Para sus desayunos. Para su batido y sus cosas. Esas dos. Y qué más. A ver. Un saquito de patatas. A ver. De cinco kilos. Patata nueva lavada. Cinco kilitos de patata. No gasto muchas patatas. La verdad. A mí estos cinco kilitos me pueden durar perfectamente diez días. Perfectamente diez días. Todo recogido. Y por fin os enseño el embutido. Como os dije antes. Que se me había pasado al principio con todas las cositas de nevera. Pues venga. Vamos a verlo. Mira. Esto es perfecto porque viene el ticket aquí. Mirad. Lo que os decía de los quesitos. Que había comprado esta vez una variedad. Pues para hacer una cenita. Una noche de quesitos. Porque nosotros somos todos muy ratones. Menos Alicia. Alicia ni de cerca. Ni de lejos. Ni de más lejos. No le gusta nada. Pues mirad. Estos son. Estos son. Son Gouda. Pero al pesto. Al pesto verde. Y al pesto rojo. ¿Vale? Los dos salen al mismo precio. Y he cogido dos cuñitas. Mirad. Dos cuñitas. Más o menos de un par de deditos. Sí. Esta quizá tiene un pelín más. Pero bueno. Prácticamente son iguales. Pesto verde. Y pesto rojo. Y estas. Estas salen. Sí salen al mismo precio. A 12,99 el kilo. ¿Eh? Entonces. Uno de ellos. Sale a 2,73 el verde. Que es un pelín más gruesito. Y pesa 210 gramos. Y el rojo. Que pesa 185 gramos. Sale a 2,40 euros. 2,40 euros. Entre los dos. Pues unos 5 euros. Pero bueno. A ver. No es siempre. Solamente de vez en cuando. Para. Así. Ocasiones. Así. Un poquito festivas. Un poquito especiales. Esto. Por un lado. Esto es queso azul. Esto es queso azul. Full. Sí. Este sale a. Ahora lo voy a abrir. Para que lo veáis. A 8,99 el kilo. Es un cuarto. Justo. 250 gramos. 2,25 euros. Voy a abrir. Fijaros lo bien. Que me lo ha envuelto la chica. Jolín. Me hubiese envuelto así. El pescado. Porque. Madre mía. Está súper bien envuelto. Súper bien envuelto. Yo ahora lo meto en un tapertito. Porque ya sabéis. Que esto es que se deshacena. Más que lo tocas. Lo meto en un tapertito. Y así. Si se rompe algún trocito o algo. Pues cada vez que abras el papel. No se cae al suelo. Algo un cachito. Y se pierde. Y a ver que buena pinta. Tirar. Esto sí que huele bien. Esto sí que huele bien. Esto sí que huele bien. Bueno. Pues un trocito de queso azul. Tenemos aquí unos pesitos. Vamos a ver. Esto es lomo. Lomo curado. A 10,99 el kilo. Este paquetito que os voy a enseñar. Pesa 305 gramos. Con lo cual. Son 3,25 euros. 3,35 euros. Mirad que finito. Mirad que buena pinta tiene. No va a ser como el ibérico. Que manda mi suegra de Extremadura. Por supuesto. Ni se le aparece. Pero bueno. Está muy rico también. La verdad. Muy rico también. Muy bueno. Para picar un poquito. Para unos desayunitos. Así. Un poquito. Una tostadita con aceite de oliva. Y un poquito lomo. Está genial. Aquí está. Una cosita más. Y estos paquetes. Que vienen así cerrados. Son unos lotes. Os voy a comentar. Son unos lotes que preparan allí en Family Cash. Y sale a 7,99. A ver. No. A 6,99. Mirad. Pone lote económico. ¿Se ve bien? A ver si enfoca bien. Bueno. A 6,99. Ya estáis viendo que el total de todos los embutidos es 25,72. Contando que hay al menos 3 quesos. 300 gramos de lomo curado. Y hay 2 lotes. En estos lotes que hay. Pues mirad. 6,99 es un kilo de lote. ¿Qué entra en un kilo de lote? Entra un cuarto. Que vosotros sabéis que como es al corte. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Pero luego la chica como lo va pesando todo. El total del lote tiene siempre que ser un kilo. O quizá un poquito más. Ella lo marca a 6,99 y lo que salga. En este caso. Mira. Si veis. Los dos lotes subían 2 kilos. 145 gramos. No sé por qué no enfoca bien. A ver. Os lo tengo que dejar un momento. Tengo que pulsar el móvil. A ver. No sé por qué. Espero que lo veáis bien. Y si no. Yo os lo voy diciendo. Este lote. Las dos bolsas pesaban 2 kilos. 145. Marcan a 6,99. El total de las dos bolsas. 14,99. Y ahora os voy a decir que contiene. Contiene. Un cuarto de kilo de jamón serrano. Un cuarto de kilo de jamón serrano. Un cuarto de kilo de queso tierno. Un cuarto de kilo de pechuga de pavo. Y un cuarto de kilo de jamón dulce. ¿Vale? Esas cuatro cositas vienen. Y yo creo que está súper bien de precio. Porque es que 6,99. A ver. El pavo vale más de 6,99. El queso vale más de 6,99. El jamón vale más de 6,99 el kilo. Lo único que sí. El jamón dulce. Pues puede rondar sobre ese precio. Pero todo es mucho más. El kilo es mucho más caro. Entonces. Lo que ellos hacen es que si compras por ejemplo un lote. No. Pero si compras dos lotes. Te ofrecen uno envasado al vacío. Porque claro. Si no es muchísima cantidad de embutido. Entonces. Lo que hacen siempre es eso. A mí me lo ofrecía una vez una de las chicas. Que me llevaba dos lotes. Y me decía. ¿Quieres que te envase algo? Y digo. ¿Cómo funciona? Y dice. Mira. Si te llevas dos lotes. Tienes la opción de que uno. Te lo hagamos al vacío. Y la verdad que me pareció una idea genial. No te cobras nada. Si tú compras lo que quieras. Y quieres envasarlo al vacío. Pues si. Ahora por ejemplo. Estos quesitos. Yo los he comprado ya envasados al vacío. Porque los cortan por la mañana. Para ponerlo de bonito. En el escaparate. Y entonces tú los coges. Así. Pero si tú. Le pides a ella que te lo haga el corte. Va a venir en el papel. Como ha venido este. ¿De acuerdo? Si yo le hubiera dicho a ella. Que me cortara este trozo de queso. Y me lo envasara. Pues me hubiera cobrado el envasado. ¿Cuánto es? No tengo ni idea. Si son 20, 30, 50 céntimos. No lo sé. Entonces. Vamos a abrir uno de los lotes. Te voy a enseñar que uno está fresco. Y el otro está envasado. Menos el queso. Le he dicho. Me envasas un lote. Menos el queso. Pero te ha tocado. ¿Qué es esto? Que te ha tocado. No tengo ni la menor idea. No sé. Luego te lo miro si quieres. Vale. Bueno me voy. Entonces. ¿Por qué le he dicho que me envase uno de los lotes completos menos el queso? Porque el queso lo quiero cortar y ponerlo en aceite con un poquito de ajo y laurel. ¿Vale? Porque si no nosotros el queso tierno tardamos mucho en comérnoslo. ¿Qué pasa? Que se termina poniendo mogoso. Y entonces pues no merece la pena. Yo lo que hago ahora cuando ya recojo todo esto. Le quito bien la corteza. Lo hago a cuadritos. Lo meto en un bote limpio. Un bote de cristal limpio. De cuando coge judías o olivas o lo que sea. Y ahí le pongo aceite de oliva. Bueno. Del de Extremadura. Del del vídeo que os enseñé. Que me llegó el paquetito. De ese aceite. Le pongo unos cuantos de ajos así machacados. Enteros pelados y machacados. Y un poquito de laurel. Que nada más que esté ahí metido entre 12 y 18 horas. Ya tiene un sabor estupendo. Evidentemente si te esperas de un día para otro. Que pasen 24 horas. Muchísimo mejor. Pero es por eso que le he dicho que el queso no me lo envas. ¿Vale? Pero miráis. ¿Ves? Por ejemplo. El jamón dulce. Pues uno está envasado. Esto es un cuarto de kilo. Un cuarto de kilo. Que es el lote. Envasado. Un cuarto de kilo. Mirad que buena pinta para ser jamón del país. Mirad que buena pinta. Es que es una pasada. Grasa la mínima. La verdad. Pues un cuarto de kilo envasado. De pechuga de pavo. También. Un cuarto de kilo envasado. Y el quesito. Pues aquí así. Los precios de Family Cash. Bueno. Pues esto. Un cuartito de queso. Esto fresquito. Por el tema ese. Que ahora cuando termine con todo esto. Lo corto y lo pongo en aceite. ¿Vale? Este era el lote envasado. Y este es el lote en fresco. Lo que veis. Aquí. Vemos el jamoncito ya listo. Jamoncito listísimo para comer. Y todo igual. Y todo igual. Esto es el jamón dulce. Esto debe de ser el pavo. Exactamente el pavo. Nos falta el queso. El quesito. El quesito tierno. Y esto. Vale. Esto es una puntita de cuando va terminando el embutido. Y me dice la chica. ¿Quieres la puntita? Digo. Bueno. Dice. Pues te la regalo. Y yo. Pues vale. Pues gracias. Y así que aquí tenemos la puntita. Porque esta puntita. Yo la aprovecho. Si no se la come mi marido antes. Si no viene él por la cocina. La pilla. Y se la come. Porque no deja de ser embutido igual. Solamente que es el culillo. Pues si no yo. Cuando hago por ejemplo. Un arroz tres delicias. O algún salteadito así. Pues la troceo. Y se la pongo ahí. Y va muy bien. La verdad. Entonces bueno. Voy a recoger ahora. El embutido que le ofrezco. Y seguimos ya. Con el resto del tirón. Ya estamos por aquí. Y seguimos. Iba a decir. Seguimos para bingo. Pero. Al final lo soplado. Da igual. Si es que es lo que se me pasa por la cabeza. Mari. Lo que se me pasa por la cabeza. Ya está. Hay que ponerle alegría. Y salsita a la vida. Porque si no. Jolines. Con todas las pelas que hay. Y con todo lo malo que te viene solo. Pues mira. Pues uno se ríe solo. Ya está. Mira chicos. Y chicas. Familia. ¿A quién le gusta esto? Que levante la mano. A mí. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Una cervecita. Con unos torres. No sabor barbacoa. Como estos. Y unas olivitas. Que felicidad. Por favor. Y si puede ser. Como iba a decir en soledad. Pero queda muy feo. Que te dejen tranquilita un ratito. Tú sabes. Que nadie te llame. Que si mamá. Dónde está. No sé qué. Que si Mari. Dónde está. No sé cuál. Nada. Esto está disfrutarlo. Tú. Tú. En tu terracita. O en la terracita. De tu prima. De la vecina. De tu amiga. Donde tú quieras. Unos torres. Me encantan. Qué buenos. Por favor. Mira el cerdito. Qué feliz. Mira qué feliz. Ala. Pues unos torres. No. Qué más. Con más panecitos. Para el queso. Familia. Más panecitos. Mirad. Bocaditos de jamón. Y bocaditos de ajo y perejil. Qué tal. ¿Os gustan estas cositas? A mí me. Me encantan. Bueno. Y a mis hijos. No sé. Es que a todos. Estas cositas nos gustan. A todos. La verdad. Qué más. Tenemos por aquí. Venga. Ah. Estas son. Estas son cosas que. Para mi marido. Las torres. Tornitas estas de. Tortitas estas de maíz. Que yo no sé. Si él se las desayuna. O la cena. O no lo sé. En fin. Él tiene sus cosas. Me dice. Quiero dos paquetes de estos. Pues toma dos. No sé si he comprado dos o tres. En familia. Me suena que tres. Pero bueno. Y aparecerá. Mira. Ha aparecido. El paquete de galletas estas. Que os enseñé antes. Que os dije. Que había comprado dos. Y Alicia había cogido uno. Pues ya ha aparecido el otro. Ya ha aparecido. He cogido. Licor del polo este. No sé si lo habéis probado. Con carbón activo. Cargón blanqueador. Bueno. En fin. Si blanquea. A lo mejor va poquito a poco. No lo sé. La verdad. Me tendría que haber tomado una foto antes. Y una foto después. No tengo ni idea. Pero. La verdad es que. Yo uso este. Si no tengo este. Pues uso el que haya. Pero. Me suelen dar mucha arcada. El tema de la espuma. Que sueltan ciertas pastas de dientes. Y estas no sueltan muchas. Y tiene un leve sabor. Si os preguntáis. El sabor es un leve sabor. Con un regusto. Como a vainilla. Y es muy agradable. Es muy suave. La verdad. No suelta mucha espuma. Entonces. Un paquete de estos. He comprado este ambientador. Ya lo compré. Hace unos meses atrás. Me encanta. También del Family Cash. Toda la compra del Family Cash. Luego os enseñaré las cuatro cositas del otro supermercado. La Casa de los Aromas. Ponemicado Glam Orient. Sándalo y vainilla. No os podéis imaginar lo rico, lo delicioso que huele esto. Es una pasada. Lo pones en la entradita. Y aparte de que el bote es súper bonito. Mirad. Queda de decoración. Queda muy fino. Muy elegante. Como da un aspecto así romántico. Queda muy bonito. No os podéis imaginar cuando tú entras. Abres la puerta de tu casa. El olorcito que te viene. Este me encanta. Mirad. Mi marido ya se ha cogido esto. Ya me ha dicho. Esto me lo guardas que es para mí. Me ha escuchado. Y ha venido ya a asegurarse que le reservo esto. Así que se lo voy a dejar por aquí. Mirad. Le he cogido también una mascarilla de queratina. Pone para cabellos encrespados. Como vos estáis viendo. Por ejemplo el mío. Que lo tengo súper rizado. Estos rizitos son naturales. Y todavía no están formados del todo. Mirad que rizitos. Mirad. Y no están formados del todo. Os explico por qué. Porque yo he estado quitando este último año. Que solamente me he hecho el alisado de queratina en el flequillo. Pero como veis ya me está desapareciendo. Muchas veces me veis con el flequillo más liso. Pero porque me lo plancho. Me tengo que hacer el alisado de queratina en el flequillo. Pero bueno aprovechando. Que ahora estoy con el tema de los vlogs. Cuando lo vaya a hacer me lo voy a grabar para que lo veáis. Bueno pues hace ya como año. Este último año no me lo he hecho. Y hacía unos meses más que no me lo hacía. Por lo menos un año y medio que no me hago lo que es la queratina en el pelo. Que a mí me encanta el pelo liso. Pero la verdad es que se castiga un montón. Ves que tengo las puntas así. Un poquito tiesas. Pero es que llevo todo este último año y medio cortándome las puntas cada tres meses. Y a mí con el pelo rizado. No es que me cueste que me crezca el pelo. Verás. Es que todo el mundo que tenemos el pelo rizado. Que es lo que pasa. Que va creciendo y se va encaracolando. Y entonces para tú verte lo largo. Una persona normal en seis o ocho meses se ve el pelo ya. Se ve a lo mejor una cuarta más de pelo. Y yo en seis o ocho meses a lo mejor me veo un dedo de pelo. Entonces mirad. Cómo tengo yo el pelo. Lo tengo bastante bien. Hace un año no se me quedaba el rizo tan marcado. Se me quedaban trozos como más tiesos. Y bueno. Todo eso son los efectos secundarios de la queratina. Cuando se empieza a ir. Que al principio la verdad que se queda muy bien. Yo cuando me pongo la queratina pasan tres o cuatro meses con el pelo. Que parece que me lo acabo de planchar. Pero evidentemente el efecto se va perdiendo. Y se va quedando fatal. Fatal. Y entonces tienes dos opciones. O sigues con el pelo fatal durante un tiempo. Hasta que se te empieza un poquito a arreglar. Como es mi caso. En el proceso que estoy yo ahora. O cuando te lo empiezas a ver un poquito más bufado de la cuenta. En vez de llevar todos los días de tu vida coleta o moño. Porque eso no lo puedes soltar de ninguna manera. Porque el pelo se ve fatal. Por más espuma y por más crema que le pongas. Pues hay gente que se vuelve a hacer la queratina. Entonces es como un bucle. Que al final te quieres dejar tu pelo rizado. Pero no puedes porque se te ve fatal. Te vuelves a echar la queratina. Yo decidí dejármelo. Como este último año hemos estado prácticamente en casa. Ya sabéis. La verdad que lo tengo bastante recuperado. Solo le quedan las puntas. Pero bueno. Poquito a poco las voy cortando y ya está. Total. Que es que hablo mucho. Aquí he encontrado esta mascarilla. La casa agrado. Es la casa del Family Cash. Tiene mucha... Digamos que lleva en lo que son cosméticas. Pues lleva esta marca. Y he visto mascarilla de queratina para cabellos encrespados. Digo yo lo voy a probar. A ver que tal. Papel de cocina. Lo he cogido decorado. No porque sea decorado. Sino porque yo aprieto esto. Apreto el rollo. Y la verdad. El que no estaba decorado. Era un poco más barato. Pero es que era súper fino. Digo guau. Tire cuatro veces. Me lo voy a gastar. Y no sigue... No es caro. Porque me parece que estos dos salen a un euro con 19 o algo así. Si no fuese su precio. Os lo dejaría por aquí. Pues eso por un lado. El papel de baño. Está... Pone perfumado. Bueno. Sí. Perfumado. Si te lo acercas a la nariz. Pero no os penséis que dejes el papel de bater en el lavabo. Y os perfuma el lavabo. Porque eso no es así. Lo único que sí. Que es muy suavecito. Y es muy gruesito. Y tampoco no hace falta que tires medio rollo. Porque hunde bastante bien. Esto por otro lado. ¿Qué más? Mirad. He cogido dos botellitas de Coca-Cola cero. De la marca Elige. Que ya sabéis que es la marca de allí. Que Famílicas tiene diferentes marcas. Si son de bebidas. Si son de comida. Si son de cosmética. Si son de productos de limpieza. Mirad que bote gigante de zanahoria rallada. De dos kilos y medio. Peso neto. Peso escurrido. Un kilo. Quinientos cincuenta. ¿Qué más? ¿Qué más? Mirad. Palomitas de barbacoa. Que llegan ahora días de fiesta. Y ya sabéis que nosotros ponemos Félix. Y les pongo cuatro cosas a los críos. Porque a ellos les gusta. Patatitas varias. Unos nachos de estos. Unas tortillitas de estas saladas. De garbanzos. ¿Veis? Ahora sale la marca Diddy. Todo es la marca del supermercado. Marca que no conozcáis. Es del supermercado. Pues esta. Dos de garbanzos. ¿Qué más tenemos? Venga. Otra bolsita más. Aquí tenemos. Una de servilletitas. Que son muy gordas. Sabéis lo que es algo que como. Es muy gruesa. La corto por la mitad. Dos botecitos de espinacas. Que de estas conservas así. Siempre nos gusta tener. Un botecito de Elmans. Yo siempre compro la ligereza. Pero he cogido. No está. Ah, sí. Se está aquí. Se está aquí. Pues un botecito de mayonesa Elmans. Porque he cogido. Una macedonia de verduras. Que quiero hacer un poquito de ensaladillita. Lo que es la ensaladilla. Me gusta hacerla. Con esta marca. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero el conjunto de ensaladilla. Con esta marca. Está genial. ¿Qué más? Una col. La col. Mira. Trae aquí el precio. Un euro. Con treinta y uno. Un euro con treinta y un céntimos. La col pesa. Uy. ¿Cuánto pesa esto? Un kilo doscientos cuarenta y cinco. Pone. A un euro con cinco el kilo. Pues eso. La col. Uno con treinta y uno. Me parecía que pesa tanto. La verdad. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, bueno. Pues mira. Uno salva slip. Salva slip. Maxi. Uno con cuarenta y ocho. Os lo digo tan... Porque estuve mirando varios. Y al final. Pues mira. Cogí la marca esta de toda la vida. Y me acuerdo que era un euro con cuarenta y ocho céntimos. El maxi de treinta unidades. Una piña. Una piñita. La piña está súper bien. Mirad que... Uy. Eso dice, ¿no? Que si arrancas la hojita y está blanco. No sé. Tiene pinta de estar dulce. Vamos a ver. Porque eso es una lotería. Esta que no se abre no se sabe. Así que más. ¿Veis? De la misma marca que os he enseñado antes la mascarilla. Pues he cogido dos de estos. Vamos a ver. Creo que... Vale. De Famili Cash ya está todo. Ya estaría todo. Y ahora os voy a enseñar el total. Familia. ¿Cuánto pensáis? Retoque de tambores. Retoque de tambores. ¿Cuánto pensáis? ¿Qué ha sido de eso? Aquí tengo la corbata. Mirad. Parece como... Como los matas suegras. Eso. Vamos a ver. Bueno. Total. Os paso por aquí. Imaginaros que en la caja... Que payasa eres, Mari. Ya. Venga. 179,41. Yo con esta compra, no sé. Pero somos cuatro más. Mi hija y mi yerno que van a venir. Sonia y Xavi que van a venir. Vamos a ser seis. Ellos van a venir poquitos días. No sé si dos o tres días. Pero bueno. En fin. Da igual. Pero dos o tres días que... También hay que comer. Al igual. Siempre. Ya sabéis que siempre faltan pequeñas cosas. Pero al igual. Yo. No vuelvo a ir a Famili Cash. Por lo menos hasta de aquí a 15 días. O más. Y ahora os voy a enseñar las cuatro pequeñas cosas. Del día al que fui más que nada. Por el atún. Y nada. Cogí pequeñas cosas. Mirad. Cogí. Igual que la otra vez. Sería la oferta de esta. Esta es la promoción de los dos paquetes de magdalena sin azúcar. Sin azúcares añadidos. Las latitas de atún. Pues he comprado cuatro. Cuatro latitas de atún. Que salen súper ricas. Las otras que os enseñé la otra vez. No sé cuánto eran. Si eran seis o eran ocho. Pero esas ya. Esas ya han volado todas. Y estas pues son. Un euro cada una. Pues pensar. Pues cuatro euros. Cuatro ogritos. Cuatro ogritos. ¿Qué más? Les he cogido a los chiquillos unas mini conchas de estas. Cuatro ogritos. Cuatro ogritos. Las conchas esas. Que no os he dicho el precio de las conchas. Las conchas. Así. Cinco unidades. Un euro. Un euro justo. De calamares. En gallegos. Y estos han salido. A uno con cincuenta han salido. Uno con cincuenta. Llegaba razón. A mirar. Cuando voy a tear. Venden esta pasta. Que está súper rica. Y que da al dente. Y que sale súper buena. Mira. Parece como. Como me he tirado a buzoncito. Mirad. A ver. Fusili. Lungui. Bucati. 500 gramos. Un euro con setenta y cinco. Un euro con setenta y cinco. Pero os aseguro que merece la pena. Sale cara. Porque sí que en el supermercado. La pasta de medio kilo. A lo mejor de esta. Te puede costar que no llega ni al euro. Pero no es esta. Son tallarines o espaguetis. De alguna marca blanca. Yo esta marca. Vale. Que es italiana. Yo no la conozco. No sé si alguno de vosotros la conoce. Pero de verdad os digo. Que salen muy buenos. Muy buenos. Y he cogido. Una salsita pesto. La verdad que la hago yo. En mi termolider. Pero mira. Salí de family cash. Y sabéis cuando la vi. Que dije. Ay que tonta. Podía haber comprado un poquito de albahaca. Para poderla hacer yo en casa. Y la verdad que con todo. Todo lo con tal y como llevaba el coche. Como para volver otra vez al family cash. Y así que cogí la. El botecito este de pesto. Que me sale a 1,75. Y la verdad que está muy bien. Porque fijaros. La materia prima que lleva. Se ve en trocitos. No como otros que alguna vez he probado. Que no ves nada. Ves como una especie de triturado. Y no lo ves aquí. Aquí se ve real lo que hay dentro. El total. Han sido 13 euros justos. Mirad. Mirad. 13 euros justos. Pues estas. Estas han sido mis compritas de hoy. Esta mañana. También fui a un bazar chino. Que compré la pasta de arroz. Pero os lo dejo en el video. Eso os lo dejé en el video anterior. ¿Vale? Y en el video anterior. También. Tengo lo que es el quesito. Que os he enseñado hoy. Que lo corto. Y lo hago con aceite. Y con laurel. Pues en el video anterior. También está. Así que si no lo habéis visto. Ir a buscarlo. Si os ha gustado. Me gustaría que me dejarais un me gusta. Si no estáis suscritos. Que os suscribáis. A mi canal. Y bueno. Pues nada. Muchísimas gracias. Por pasar un ratito con Mari. Y nos vemos en el próximo video. Os quiero. Chao. Chao.